Mira Progre, si vos ves sexualidad en todos lados, si vos prendes la televisión y en Dragon Ball Z ves que Goku cada vez que hace un Kame Kame Ha está violando a Cell, no es un problema de Goku, vos tenés caca en la cabeza. Si vos prendes la televisión y pones Cartoon Network y ves que Tom atrapa a Jerry y lo está golpeando, no es que Tom es la metáfora del varón que viola a Jerry, es que vos tenés caca en la cabeza. Si vos prendes un partido de fútbol y vos ves que el arquero no quiere que le hagan un gol y sin embargo viene Messi y le hace un gol, no es porque Messi es un símbolo del heteropatriarcado que viola a las mujeres, es que vos tenés caca en la cabeza.